Su bosquejo, porque estamos estudiando a la luz de las profecías bíblicas los últimos tiempos y usted puede tomar este o que le llevan a su lugar este gráfico y hoy vamos a ver lo que corresponde después del arrebatamiento. Estuvimos estudiando el domingo pasado el tema del arrebatamiento de la iglesia, vimos las diferencias entre el arrebatamiento que es antes de la tribulación y siete años después lo que es después de la tribulación lo que es la segunda venida gloriosa y manifiesta de Cristo Jesús. Entonces hoy vamos a ver de manera general la primera parte de la gran tribulación y el título de este mensaje es los que se quedan durante la gran tribulación. Bueno, quienes hemos creído en Cristo y hemos venido a él en arrepentimiento y fe, Dios nos ha dado el perdón y la salvación y la vida eterna gracias a Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario. Tenemos la salvación y cuando Cristo venga por su pueblo seremos levantados en un instante en un abrir y cerrar de ojos, pero millones se van a quedar en este planeta tierra para atravesar los peores siete años de toda la humanidad, así lo describió el Señor Jesucristo. Entonces, los que se quedan durante la gran tribulación, ¿qué les va a pasar? ¿Tendrán otra oportunidad de ellos para salvarse? ¿Sí o no? ¿Qué sucederá? Bueno, es lo que vamos a ver en esta tarde, es que oramos y nos ponemos en las manos de Dios. Gracias, Padre, por la vida y la salud y porque nos permites reunirnos como tu pueblo, como tu iglesia, tu familia, como tu cuerpo, Señor Jesucristo, y celebrar una vez más, no solamente tu muerte, sino también tu resurrección. Tú eres un Dios vivo, que vives en nuestros corazones, Señor Jesucristo, y que das evidencia de ello. Gracias porque nos has mostrado tu gracia, el poder de tu Espíritu Santo, tu amor, tu gozo y tu paz. Permítenos ser un pueblo que crecemos, Señor, en obediencia, en confianza para contigo, y en esta gloriosa esperanza que es tu pronto regreso, Señor Jesucristo, pero que también esto nos motive, Señor, para vivir para ti y para compartir tu evangelio. Perdona, por favor, toda ofensa. Ayúdanos, lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Bueno, los que se quedan durante la gran tribulación, ¿qué va a suceder? Bueno, hay un periodo de siete años, ¿verdad? De hecho, podemos verlo en Daniel, ahorita vamos al Apocalipsis, pero en el libro de Daniel, del Antiguo Testamento, se le dio una profecía o varias profecías, se le revelaron al profeta Daniel. Y aquí, en el libro de Daniel, capítulo nueve, por favor, Jeremías, Ezequiel, Daniel, estamos en el Antiguo Testamento, capítulo nueve, en los versos del veinticuatro, Daniel nueve, del veinticuatro al veinticuatro, aquí se le revela al profeta Daniel, lo siguiente, Daniel nueve, del veinticuatro al veinticuatro, Daniel nueve, veinticuatro, setenta semanas, o sea, setenta semanas de año, cuatrocientos noventa años, es el equivalente, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, que es Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, que es Cristo Jesús. Verso veinticinco, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías Príncipe, o sea, Jesucristo, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas, estamos hablando de semanas de años, cuatrocientos noventa años, y se volverá a edificar la plaza, el muro, en tiempos angustiosos, y después de las sesenta y dos semanas, se quitará la vida al Mesías, aquí ya se está profetizando su muerte en la Cruz del Calvario, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad del santuario, esto fue en el año setenta después de Cristo, bajo el emperador Tito, dice aquí, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana, o sea, será la semana setenta, y por otra semana confirmará el pacto, ahora de quién está hablando aquí, ya del anticristo, él confirmará el pacto, por muchos a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, verdad, el anticristo, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado, se derrame sobre el desolador. Bueno, habían pasado ya sesenta y nueve semanas, cuando vino Cristo, él dio su muerte, él murió en la cruz, falta una semana de años por cumplir, o sea, faltan siete años, cuando el pueblo de Dios rechaza al Señor, las sesenta y nueve semanas se detiene el reloj de Dios, falta una semana de años, y hasta ahorita han pasado dos mil años, en donde Dios usa esta época de la iglesia para llamar a un pueblo de todos los gentiles, pero falta una semana de siete años, y esa semana de siete años es lo que se conoce como la semana de tiempo de angustia para Jacob, o sea, para Israel, no para la iglesia. Cuando confunden esto, por eso hay hermanos que piensan que la iglesia va a pasar por la tribulación, no, verdad, porque es un tiempo para tratar Dios con su pueblo, con la dureza de su corazón, para que haya un remanente que se convierta al Mesías, y también Dios para tratar la impiedad de todos los rebeldes, incrédulos, y que han amado más su pecado, y que han rechazado a Cristo Jesús. Entonces, cuando la iglesia sea arrebatada, vamos a la presencia del Señor, estaremos en el tribunal de Cristo, que es para recompensar a su pueblo, pero mientras estamos esos siete años ahí en el tribunal de Cristo, recibiendo las recompensas por nuestra fidelidad aquí en la tierra, en lo que servimos al Señor, aquí comenzarán ellos a vivir los siete años de tribulación, que está dividida en dos periodos, tres años y medio de tribulación, y luego tres años y medio de gran tribulación, que será un tiempo de gran angustia. Así es que, ahora sí, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 6. Si tiene usted alguna pregunta, puede levantar su mano y con toda confianza hacer la pregunta, y trataré de responderla. Bueno, en Apocalipsis, en el capítulo 4 de Apocalipsis, versos del 1 al 2 al 3, se habla de que la iglesia es arrebatada, ¿verdad? Donde escucha Juan una voz que dice, sube acá, y muchos creyentes creemos que este es un llamado cuando Cristo venga y le dice a la iglesia, sube acá. Porque a partir de ahí, ya no se vuelve a mencionar a la iglesia. En los capítulos 2 y 3, Jesús de Apocalipsis, Jesús escribe a siete iglesias. Pero cuando termina el capítulo 3, ya Jesús no menciona a la iglesia, la iglesia es arrebatada, la iglesia aparece representada en el capítulo 4 y en el capítulo 5 por los 24 ancianos que representan a la iglesia, estamos ya en la presencia del Señor, y la iglesia se vuelve a mencionar hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. Entonces, del capítulo 6 al 19, pasan siete años, son siete años, del capítulo 6 de Apocalipsis al 19, siete años que se dividen entonces en dos partes. Y esos siete años transcurren juicios de Dios, 21 juicios por lo menos, pero ya la iglesia no está aquí en la tierra. Entonces, ¿sobre quién vienen esos juicios? Otra vez, vuelvo a insistir, aclarar sobre Israel y sobre los gentiles, las personas que rechazaron a Cristo y que se quedaron ya en la tribulación, porque no fueron levantados. Entonces, habrá mucha gente que acudía a las iglesias, que eran religiosos, que eran miembros y se quedaron. Y vuelvo a aclarar, no se quedaron porque eran malos cristianos, es porque no eran cristianos, nunca nacieron de nuevo, fueron muy religiosos, quizás tenían hasta un papel, una función en las iglesias que realizar, se quedaron porque no eran convertidos auténticamente a Cristo Jesús. Ahora, ¿se quedan? ¿Y qué va a pasar con toda esa gente? Bueno, Dios, a pesar de estos juicios, Dios usa estos juicios, por un lado, sí, para castigar a los rebeldes, pero por otro lado también, mis hermanos, para guiar a la gente a que se arrepienta, es algo que también tenemos que entender. Los juicios de Dios, que son terribles, porque a veces vemos el pecado como que muy a la ligerita, es un pecado, es un pecadito. Los cristianos a veces tenemos pecados refinados, ¿verdad? Los que llamamos pecados refinados, que como que no son muy ofensivos para con Dios. Y que los cristianos los cometemos, pues porque más o menos ahí la vamos llevando. No, mis hermanos, todo pecado de pensamiento, de palabra, de acción, es una ofensa para con el Señor. Entonces, tal es la santidad de Dios. Y aún así, a pesar de su santidad y de su justicia, Dios usa estos juicios para que un buen número de personas vengan a Cristo y así va a pasar durante la tribulación. Habrá para la mitad de la tribulación, los primeros tres años y medio, con los puros juicios que Dios enviará, la mitad de la población morirá. Eso es terrible. La mitad de la población morirá durante los primeros tres años y medio. Vamos para que vean la magnitud de lo que viene. Ahora, ¿por qué? Porque el hombre es muy duro de corazón, pero Dios quiere que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Eso debe de quedar también muy claro. Entonces, en el capítulo seis, en el verso número uno, comienzan aquí los siete años de tribulación. Hay, ahorita en internet, muchas predicaciones que dicen, ya estamos en la tribulación. No, todavía no estamos en la tribulación. A pesar de lo que estamos viendo en el mundo y todo el caos, no, mis hermanos, se está preparando el escenario preapocalíptico para que comience la tribulación, pero todavía no estamos. Pero aunque ya estamos viendo, ¿verdad? Un vislumbre, ya estamos nosotros captando algo. Un adelanto de lo que viene es para estar prevenidos. Jesús dijo, estad preparados, no se duerman, estén preparados. Verso uno, vi cuando el Cordero, o sea, Cristo, abrió uno de los sellos, o sea, ahí vienen los siete sellos, luego son siete trompetas, que son juicios, y siete copas, que también son juicios, ¿verdad? Entonces, los primeros siete sellos, dice, oía uno de los cuatro seres vivientes, es decir, como voz de trueno, ven y mira y mire. Y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía, ven y mira y mire, y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oía una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. O sea, habrá hambruna. Verso siete, cuando abrió el cuarto sello, oía la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, mire y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y eso apenas está comenzando. Entonces, ¿qué es lo que sucederá? El primer caballo dice que era blanco y el que lo montaba tenía un arco, pero sin flecha. ¿Quién es este personaje? El anticristo. Él viene ofreciendo una paz, pero es una falsa paz, ¿verdad? Él confirmará un pacto entre Israel y los árabes y la gente se va a sorprender porque nadie ha logrado una paz permanente entre los árabes y los israelitas hasta el día de hoy. Firman según algunos acuerdos de paz, pero los quebrantan y otra vez andan en pleito. Pero llegará este personaje muy inteligente, obviamente que es enviado de parte de Satanás, y él será un personaje muy astuto, muy inteligente, un gran orador, tendrá un gran carisma, etcétera, etcétera. Entonces, él confirmará un pacto de siete años de paz. Siete años. Así es que los judíos van a pensar que él es el Mesías. Fíjese. Van a pensar que él es el Mesías. Y cuando él asciende entonces al poder, va poco a poco, durante los primeros tres años y medio, él se va ganando la confianza, la admiración, porque trae paz al mundo, ¿verdad? Trae paz al mundo y es cuando dirán paz y seguridad. Ya hay paz y seguridad. Entonces, por ahí dice el apóstol Pablo en 1 Tessalonicenses 5, 1 a 3, que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre ellos. O sea, va a durar un tiempo esta paz mundial, falsa, pero dice luego en el versículo 4, salió después un caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Se da cuenta entonces, primero habrá paz, tranquilidad, seguridad. Pero luego, ¿verdad? Después de un tiempo, habrá, se terminara esa paz y habrá guerras, como dijo Jesús, y rumores de guerras. Ahorita lo que estamos viendo es un preámbulo. Rusia y contra Ucrania y ahora ya se quiere unir la OTAN para defender a Finlandia y a Suecia, que se quieren unir la OTAN y Rusia ya los está amenazando de que se firman, que se unen a esta Unión Europea, va sobre ellos. Y bueno, ahorita se está convirtiendo todo esto en un caos, mis hermanos, ¿verdad? Pero todavía no es el fin, dijo Jesús. Son rumores de guerra, bueno, hay guerras, etcétera, etcétera. Pero para que entendamos, se está comenzando apenas a cumplir. Ahora, durante esos primeros tres años y medio surgirán falsos cristos, falsos cristos, ¿verdad? ¿Dónde está esto? En Mateo 24, Jesús, al hablar de los últimos tiempos, él dice en Mateo 24, 4 y 5, porque sus discípulos le preguntaron, Señor, en el verso 3, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Lo primero que les dice Jesús, antes que cualquier otra señal, es, abran bien los ojos, miren que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque como ya no va a estar la iglesia, la iglesia está predicando la verdad, porque el Espíritu Santo va a ser quitado de en medio. Ahora, déjame explicarle esto que veo en la semana pasada. ¿En qué sentido va a ser quitado el Espíritu Santo de la tierra de en medio? Ahora, es imposible que el Espíritu Santo sea quitado porque él es omnipresente. ¿Qué es lo que se quita? Se quita su poder restrictivo. O sea, ¿qué está haciendo ahorita el Espíritu Santo en el mundo? Convenciendo al mundo de pecado. Según Juan, capítulo del 14 al 16, ¿verdad? Dice que cuando el Espíritu Santo venga, él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿por qué ahorita no se ha desbordado el mundo, que de por sí ya hay una ola de maldad? Pero, ¿por qué no se ha desbordado al punto de decir se acabó y de que aparezca el anticristo? Ahorita no aparece el anticristo porque la iglesia está proclamando la verdad y porque el Espíritu Santo está reteniendo, tiene un poder restrictivo, o sea, para que no se desborde el pecado. Pero cuando él se ha levantado en ese aspecto, su poder restrictivo es quitado. Pero el Espíritu Santo sigue en la tierra porque él va a seguir actuando en los corazones para salvación de los millones de personas que se van a convertir. No puede haber salvación si el Espíritu Santo no toca el corazón de una persona para que reconozca su pecado y para que cree en Cristo Jesús. ¿Me explico? ¿Vamos hasta aquí o no? O ya se me quedaron desde Daniel 9. ¿En ese periodo, evidentemente, sí se puede perder la salvación? ¿Ya no queda como un serio Espíritu como con la iglesia? No, sí, Dios los va a seguir de alguna forma, pero no va a residir ahora el Espíritu Santo como un cuerpo, como ahorita, como la iglesia. En la tribulación no va a residir como un cuerpo, como la iglesia, como ahorita el Espíritu Santo está en toda su iglesia, en todo el mundo. Va a estar en cada creyente de manera personal. No se perderá la salvación porque sigue siendo por fe. Pero si una persona se deja poner la marca de la bestia, va a adorar a la bestia. O sea, algo habrá en esa marca que esa persona va a ser convencida de adorar a la bestia. Ahora, ¿quién es la bestia a fin de cuentas? Satanás. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando con todo esto, hermanos? Para que entendamos, ¿a dónde va todo este caos mundial? ¿Quién está orquestando todo esto? Pues el mismo diablo está produciendo un caos mundial para que la gente diga, auxilio, que surja un líder, por favor, que traiga orden, paz y seguridad a este planeta. Entonces, la gente va a estar clamando que alguien nos asegure que esto ya va a estar tranquilo, que ya no vamos a tener más enfermedades, más guerras, más hambrunas, lo que sea, y van a estar clamando. De hecho, ya algunos de ellos, y por ejemplo, el presidente de Ucrania dijo, Biden, por favor, que usted sea el líder mundial. ¿Qué? Cuidado con esas cosas que están ya proclamando por ahí. Y hay muchos que están diciendo que surja un líder, el nuevo orden global, el nuevo orden mundial, para que todos proclamen, necesitamos a alguien que nos salve. ¿Verdad? Entonces, por ahí va el asunto. Y, sí, Gerardo. Dos dudas, pastor. Una, el anticristo y la bestia son diferentes. ¿O son el mismo? Es el mismo. Bueno, de hecho, hay dos bestias. Ok, de acuerdo. ¿Y debe de ser judío? Sí, yo creo que sí. Judío de sangre, aunque nazca en otro país, porque se le llama también al anticristo el asirio. Puede que nazca en Asiria, en Siria, en otro lugar de Medio Oriente, pero de sangre judía. Porque por algo los judíos van a tener que creer en… Ellos no son tan… Bueno, van a creer en el Mesías porque ellos van a decir, es judío, aunque haya nacido en otro lugar. Pero sí va a tener linaje o sangre judía. ¿Sí, alguien más? Sí, hermana. Doctor, cuando se habla de una reunión ecuménica, ¿es ahí cuando se puede… Ahora sí que debemos empezar a temblar, porque ahí es donde puede nacer el anticristo? No, bueno, de hecho, yo ahorita ya el Papa está proclamando, esa es una de sus funciones principales, el movimiento ecuménico. ¿Qué es el movimiento ecuménico? El reunir a todas las religiones en una sola. ¿Sí? Dice, no importa lo que creas, todos tenemos a un solo Dios. No, momentito. Que Allah es Jehová. No, Allah es tu… Allah es tu diosecito, ¿verdad? Jehová es Dios de los ejércitos, punto. No los… No los mezclen, pero es lo que están haciendo, ¿verdad? De hecho, ya hay creo tres construcciones de… ¿No? Recuerden qué lugar de Arabia. Un lugar para los judíos, y están cercanos. Un lugar para los judíos, un lugar para los árabes, y un lugar para los católicos cristianos. Tres templos, para la unidad religiosa. O sea, ya están, ya están. Entonces, todo esto se está avanzando porque habrá… Ah, dos bestias. La primera bestia es el anticristo, y la otra bestia es el falso profeta. Sí, para que quede claro. Una bestia es el anticristo, y la otra bestia va a ser su aliado de la religión, el falso profeta. Porque para que el anticristo domine el mundo, mis hermanos, tiene que dominar la religión. Y tiene que haber una religión mundial. ¿Sí? Entonces, mientras el anticristo ve el aspecto político y económico, el falso profeta ve el aspecto religioso, para que todos sigan a un solo Dios. Dios, una sola religión, con una gran marca, que es la marca de la bestia. Vamos hasta ahí, Janet. Otra pregunta, Pastor. En los siete años, donde va a haber persecución, ahí entran los 144 mil, que tienen el trabajo de profetizar. Entonces, ¿quiere decir que les va a ir peor que nosotros? A ellos, no, porque Dios los va a proteger. Por eso Dios pone su sello. Para que todo el daño que causa el anticristo y todos los juicios de la naturaleza, a ellos no les afecte. O sea, van a enfrentar obviamente dificultades, pero no van a morir en ese sentido. Janet. Antes de que se sellen, las personas que se forman que se sellen, ¿va a haber un premio, un llamamiento, para no hacerlo? Sí. O sea, sabemos que nosotros somos los que tenemos que estar predicando antes de la tribulación. Pero en ese momento, ¿va a haber alguien que les esté advirtiendo de esta situación? Sí, claro. Sí, ya ahorita vamos a entrar aquí a este punto. Entonces, preguntas. Bueno, estamos aquí. Habrá guerras. ¿Dónde les quedamos? Ah, dice Jesús. Mirad que nadie se engañe. Verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Esto ya se... Ahora, hermanos, Mateo 24, ya son los tiempos de la tribulación. Aquí no habla del arrebatamiento. Hay muchos que se confunden. Por eso ahora están diciendo en internet, huyan a los montes. ¿Verdad? Váyanse a los montes. Porque Jesús dijo que cuando vienes estos se fueran a los montes. No. Él está hablando a los que están en Judea, ¿sí? Ya no volteen y huyan a los montes. Está hablando a los judíos que van a atravesar la tribulación. ¿Vamos ahí o no? Entonces, esas cuestiones de váyanse a los montes y allá, porque en las ciudades va a ser un caos. Están mezclando, confundiendo. Mateo 24 es la tribulación, no es el arrebatamiento. ¿Ya? Ahora, ¿por qué dice que habrá muchísimos más falsos cristos? Porque ya no está la iglesia. Si ahorita, mis hermanos, ¿cuántos falsos ungidos o falsos apóstoles o falsos cristos hay en las iglesias carismáticas, pero ya son una plaga, hermanos? Perdónenme que lo diga. Son una plaga. Sí, habrá algunos creyentes que están en las iglesias que son azalos, sí, por supuesto, pero ya son una plaga lo que están. Ya no van a escuchar sermones, ya van a escuchar, a ver, apóstolo, predicador o pastor, ¿qué le reveló Dios en sueños? Y ahí comienzan a profetizar sus tonterías. Y la gente está ahí, este, atentos, en vez de que vayan a la palabra de Dios. ¿Verdad? Bueno, dice aquí, habrá falsos cristos, engañarán a muchos. Ahora, ¿por qué también, mis hermanos? Porque durante esa época habrá falsas señales y prodigios. Verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Engañarán. Entonces, lo que habrá durante la tribulación en un principio será el engaño. Y muchos se preguntarán, oye, ¿por qué desaparecieron tantos creyentes? Y van a dar un montón de teorías para engañar a la gente. Van a surgir muchos. Yo soy el Cristo, yo soy el ungido, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy el gurú, lo que sea. ¿Verdad? Entonces, surgirá una iglesia apóstata mundial a la cual la Biblia llama la Gran Ramera. Apocalipsis 17. Entonces, este falso profeta ya está haciendo, bueno, ya se está ahorita haciendo esa labor, pero el falso profeta estará ya en su auge, en el capítulo, en la tribulación. Apocalipsis 17.1. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la Gran Ramera. ¿Quién es la Gran Ramera? La religión mundial. La Gran Prostituta. En la Biblia también la prostitución es sinónimo de tener otra fe que no sea la fe en Dios, en el único Dios verdadero. Se le llama adulterio espiritual. Entonces, esta Gran Ramera unirá a todas las rameras del mundo, para engañar y seducir a las personas. Dice, te mostraré la sentencia contra la Gran Ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Es un simbolismo de la población mundial, muchas aguas, ¿verdad? Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra, esta frase que se usa mucho en Apocalipsis, moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. Bueno, entonces, esta Gran Ramera, pues ya está actuando, aunque ahorita todavía no se le publica y se le conoce así, pero ya está haciendo su labor, obviamente. Entonces, habrá guerras, hambruna, muerte. Y ahora sí, vamos al quinto sello, los mártires, Apocalipsis 6. Obviamente, cuando comience la tribulación, Dios va a sellar, según Apocalipsis, bueno, en Apocalipsis 6 ya nos habla de mártires, o sea, de personas que creen en Cristo durante la tribulación, son perseguidos y los matan por causa de su fe. Después de esa falsa paz, comenzará un periodo de tribulación contra los que crean en Cristo durante esa época. Entonces, si habrá convertidos en la tribulación, sí, pero habrá mucho engaño también, cuidado, cuidado. Habrá mucho engaño, un espíritu de engaño, pero también habrá persecución, habrá la marca, habrá de la bestia, habrá la, la advertencia, ¿verdad?, de que si no se sellan, no pueden comprar ni vender nada. Ahora sí, Apocalipsis 6, verso, ¿qué dije? 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas, o sea, en el cielo, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, hay gente que se va a convertir, se dará cuenta de la marca de la bestia, no se dejará poner esa marca, los van a perseguir y muchos de ellos van a morir, otros obviamente se van a esconder y van a salvarse, ¿verdad? Verso 10, y clamaban a ambos lo que estaban en el cielo, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, o sea, los que murieron durante la tribulación, y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hermanos, ahorita usted, yo no sé si ya es cristiano, ahorita usted ser cristiano aquí no le cuesta la vida, pero si se queda en la tribulación le va a costar la vida. ¿Qué espera para convertirse a Cristo? Yo no doy por sentado que todos los que estamos aquí somos cristianos. Yo mejor advierto, asegúrese de que usted ha tenido un encuentro con Cristo y es convertido, no sé que no se haya convertido y se quede entonces durante ese tiempo y le va a costar ya la muerte, sí, cristiano y salvo, sí, pero ahora le va a costar sufrir y morir por Cristo. Cielo. Bueno, doctor, tengo una pregunta, ¿el quinto sello de los mártires podría decirse que es coincidente con la mitad de las declaraciones de la gente que se llama el Eterno? Antes, desde antes, viene antes. No sabemos exactamente en qué mes, en qué año, pero viene antes y allá vamos ahora. Dice entonces en el sexto sello que habrá desastres naturales, Apocalipsis 6, versículos 12 y 13, mire cuando había el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, habrá tres grandes terremotos durante la tribulación, aquí está el primer gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la hiera deja caer sus hijos, cuando sea, cuando es acudida por un fuerte viento. Bueno, aquí están, verso 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas, entiendas, en sus búnkers. Y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ah, ¿verdad? Ahora, qué interesante es que ahora millonarios y ricos se están comprando en lugares muy lejanos y están haciendo sus búnkers a muchos metros de profundidad y están preparando con alimento, con todas las comodidades porque saben que algo viene, saben que algo viene. O sea, ellos tienen información de los más altos niveles y saben que algo va a estar sucediendo terrible en el planeta. Por eso dicen sales el que tenga dinero. Y se están fabricando sus búnkers y ahí van a estar. Pero cuando vean lo terrible de lo que está sucediendo van a decir pues ni los búnkers nos están protegiendo y ¿quién podrá salvarse de la ira del cordero? Esto es terrible. ¿Por qué? Porque el pecado es sumamente ofensivo contra Dios. Bueno, ahora entramos al capítulo 7. Durante ese tiempo entonces, ¿qué es lo que hace Dios al comienzo de la tribulación? Después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detienen los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno? ¿Qué tremendo es esto? Como que la calma antes de la tempestad. Viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol. Fíjese, sin viento. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí están estos siervos de Dios. Dios les pone un sello, el sello de Dios. Verso 4. Y oí el número de los sellados que son ¿cuántos? 144 mil sellados de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá 12 mil sellados, de la tribu de Rubén 12 mil sellados, etcétera, etcétera. Y ahí vamos. ¿Ok? Entonces, estos 144 mil y aquí los judíos, los judíos, los testigos sin Jehová dicen nosotros somos los 144 mil. Sí, ¿cómo no? Aquí está diciendo que son judíos 12 mil de cada tribu. Bueno, Dios los llamará a estos siervos, les pondrá un sello especial de protección y que estos judíos se van a convertir ahora al Mesías. De alguna forma van a creer en Cristo, mis hermanos. Y van a tener el celo como el celo evangelístico que tenía el apóstol Pablo. Así van a ser y de poderosos en el espíritu. Así es que ellos son los que Dios va a usar para predicar el evangelio. Hasta aquí. Para comenzar. Entonces, ellos van a estar predicando a los, número uno, a los judíos, ¿verdad? Y número dos, también a los gentiles. Entonces, tal será la cantidad de personas que se va a convertir por la predicación de ellos, que miren ustedes lo que dice el versículo 9, Apocalipsis 7, 9. Después de esto, mire aquí una gran, ¿qué? Multitud, la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaba delante del trono y en la presencia del cordero y vestidos de ropas blancas y con palmas y las manos y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero, a Cristo Jesús. ¿Qué les parece? Entonces, toda esta multitud que nadie podía contar es el resultado de la prédica de estos 144 mil judíos. Preguntas hasta aquí. Entonces, aquí habrá ya gentiles convertidos, judíos convertidos que murieron durante el periodo de la tribulación al ser perseguidos y van al cielo. Comentarios. ¿Seguimos? Ok. Seguimos entonces. Bueno, ellos predicarán, serán como una especie de misioneros. Ahora, una característica de estos 144 mil, véala en Apocalipsis 14, porque tenemos que aprender, obviamente, aunque estamos hablando del futuro, pero tenemos también que hacer aplicaciones al presente. ¿Verdad? ¿Y qué bendición? Yo me conformaría con tener a uno de ellos aquí en la iglesia. Uno de esos 144 mil, ¿verdad? ¿Qué bendición sería para nosotros? Así es que, en versículos 4 y 5 hablan de los 144 mil, verso, verso, verso 3, y cantaban un cántico nuevo, habla de los 144 mil, delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al cordero por donde quiera que van. Fidelidad, comunión, obediencia. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero. O sea, a la mitad de la tribulación, y esto lo pongo como una posibilidad, ellos son arrebatados. A la mitad de la tribulación, porque se les llama que son las primicias para Dios y para el cordero. Dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Por qué eran tan poderosos y por qué Dios los usó? Pues aquí nos dice, porque siguen al cordero. Jesús dijo, sígueme, todos los días. ¿Está usted siguiendo a Jesús? Jesús le pregunta al Señor, muéstrame tu voluntad para este día, Padre Santo, para este día. Luego dice que son fieles, ¿verdad? Tienen un compromiso con Cristo, son leales, son firmes, y también son puros. Dice, ¿por qué? No significa, el hecho de que diga que son vírgenes, no significa que no sean casados, significa que no han tenido relaciones con otras mujeres, sino son fieles a su esposa, a los que se han casado. No sabemos mayor detalle en ese aspecto. Pero ahora de que son sin mancha delante del trono de Dios, o sea, son gente con un corazón limpio, el cual Dios conoce, mis hermanos. Así tenemos que procurar ser también. Señor, que mi corazón esté limpio, en primer lugar, delante de tus ojos, delante de tu trono. Tú conoces, Señor, la sinceridad o la hipocresía de mi corazón. Permíteme ser sincero, ¿verdad? Y esa fidelidad sigue en el Cordero. Así es que, obviamente, por eso habrá gran multitud que van a morir durante la tribulación, pero serán salvos, sí. Así es que, eso es lo que pasa. Bueno, y vamos a la siguiente parte, Apocalipsis 8. La segunda serie de juicios se llama Las Trompetas, Otros Siete Juicios. Apocalipsis 8. Nos dice aquí que, desde el versículo 6, Apocalipsis 8, 6, ok, que se abren los sellos. En este caso, las trompetas comienzan, versos del 6 al 11, dice que los ángeles comenzaron a tocar estas trompetas, o sea, juicios, la segunda parte. Verso 7, El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo de fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Escucha eso. La tercera parte del mar. Entonces, ya comenzará a afectar todo el ambiente natural del planeta. Seguimos. Verso 9, Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es Ajenjo o sea, amargo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas o sea, venenosas. Entonces, ya no solamente el mar sino los ríos imagínese usted. el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Bueno, entonces, no entro en detalle imagínese usted ya lo que, cómo estará ya el planeta para esa época y todavía no llega la gran tribulación estamos en la tribulación apenas, primeros tres años y medio. Capítulo 9 vamos con otras juicios y aquí vamos con demonios verso 1 Apocalipsis 9.1 El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo el cual está sin duda alguna en el centro de la tierra. Perdón, a una pregunta sí hermano. El capítulo 9 dice que murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves que se pueden destruir los barcos barcos que van a estar en un son de guerra bueno, obviamente y otras naves pues que sigan a pescar o andan turisteando aunque dicen si para esa época estén con ánimo para andar de turista sí hermano sí hermano ok entonces ¿a dónde nos quedamos? verso 1 la llave del pozo del abismo verso 2 abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como de gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas hermano esto no es simbólico esto es literal salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes entonces la gente que acepte a Cristo también de alguna forma Dios va a poner un sello ¿verdad? un sello espiritual no sé el nombre del Señor quién sabe entonces porque ya son salvos entonces estas langostas ¿verdad? no van a tener el poder de ir sobre los creyentes sino solamente sobre los que tienen la marca de la bestia o han rechazado a Cristo verso 5 y les fue dada esta plaga ¿verdad? que no los matasen a los hombres sino que los atormentasen cinco meses y su tormento era como tormento de un escorpión cuando hiere al hombre y en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán y ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos que dato tan interesante al ver esos demonios al ser afectados heridos no van a morir o sea será tal la intensidad de su dolor que buscarán suicidarse y no van a morir si es un fenómeno increíble van a tener que estar sufriendo las consecuencias de su pecado ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos y respecto a las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra en las cabezas tenían como coronas de oro sus caras eran como caras humanas tenían cabello como cabello de mujer sus dientes eran como de leones etcétera etcétera bueno diez tenían colas como de escorpiones y también aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en hebreo Apolión bueno entonces esta es otra plaga otro juicio terrible verdad una plaga demoníaca verso 14 diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los cuatro ángeles que están atados junto al río de Úfrates y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora día, mes y año a fin de matar ahora si ya hay muerte después de cinco meses hay muerte de matar a la tercera parte de los hombres y el número de los ejércitos de los clientes era doscientos millones estos son seres demoníacos estos doscientos millones hay otra parte en la Biblia en donde habla de un ejército de doscientos millones ahí si son soldados humanos pero estos doscientos millones son seres demoníacos que serán soltados del interior de la tierra para este provocar muerte a muchas personas verdad bueno entonces hasta ahí vamos verso 19 por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego el humo y el azufre que salían de su boca bueno entonces ahí están mis hermanos que terrible es ser esta situación habla espíritus demoníacos ahora verso 20 vamos aquí con una aplicación y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas que pasó con ellos ni aún así que se arrepintieron subrayeso ni aún así o sea cuánta es la dureza del corazón del hombre que ni aún con estas plagas se arrepienten y le piden perdón a Dios es como Faraón con la última plaga cuando bueno antes de la última plaga le dijo a Mesías van a morir los primogénitos te vas a arrepentir sí o no dime cuándo cambiarás y Faraón le dice mañana mañana va a morir tu hijo tu primogénito y tú dices mañana es para que le digas hoy me arrepiento pero a veces así somos nosotros vemos situaciones consecuencias y no cambiamos y seguimos con malos hábitos seguimos con vicios seguimos de desobedientes seguimos estamos con alguien que Dios quiere que no estemos mañana señor mañana mañana la necedad del corazón humano ¿verdad? y ni aún así se arrepintieron oye Dios está dando una buena disciplinada y ni aún así ¿entiendes? ¿qué esperas? entonces dice aquí y ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos ahora ¿qué estaban haciendo? aquí nos marca cinco grandes pecados que se van a incrementar durante la tribulación y dice no se arrepintieron ¿de qué? de las obras de sus manos ni dejaron de o sea las obras de sus manos son los ídolos habrá un incremento de idolatría dos ni dejaron de adorar a los demonios o sea se incrementará el qué el ocultismo el ocultismo habrá una abierta adoración a Satanás sin duda alguna se abrirán templos de adoración ya públicos y de hecho ya los hay para adorar al diablo ahora en internet se anuncian por ejemplo algunos grupos de mazones y dicen nosotros adoramos a a a a Lucifer o sea abiertamente ya lo declaran y hay muchos grupos que ya están invitando a la adoración a Satanás ¿verdad? bueno dice ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes ¿verdad? de oro de plata de bronce de piedra de madera las cuales no pueden ver ni oír ni andar van a seguir con su Buda van a seguir ahí con todos sus diosesitos ¿verdad? etcétera verso 21 y no se arrepintieron de sus homicidios entonces habrá seguirá el incremento en homicidios ¿verdad? ni de sus hechicerías ni de su fornicación ni de sus robos ahora cuando habla aquí de fornicación esta palabra se refiere a cualquier tipo de inmoralidad sexual puede ser homosexualidad la ideología de género la inmoralidad el adulterio etcétera 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 ahí está todo incluido o sea habrá un incremento en la perversión sexual ya se están ordenando algunos pastores transgéneros en Estados Unidos así está el asunto ya de crítico y de descarado y de abierto ya hay iglesias especialmente para homosexuales ¿verdad? tienen sus biblias ya torcidas para ellos precisamente hermanos ¿qué estamos esperando? ¿qué estamos viendo? ya todo el señor nos está advirtiendo su regreso está cercano bueno es lo que sucederá y estamos apenas en la mitad de la de la tribulación capítulo 11 versos 1 y 2 Dios bueno versos del 1 al 6 digo perdón del si capítulo 11 no vamos a leerlo ahorita pero ahí se habla de los dos testigos también más o menos como a la mitad de la mitad de la tribulación Dios levanta a dos testigos suyos quizás sean Elías y Moisés no sabemos exactamente no dice sus nombres ¿verdad? pero bueno estos dos judíos van a estar haciendo milagros Dios los va a usar con señales y maravillas para predicarle el evangelio a los israelitas y también a gentiles y ellos van a estar advirtiendo cuidado con ese falso Mesías cuidado cuidado ellos van a estar predicando también contra la bestia y el falso profeta ellos van a estar advirtiendo perdón preguntas ajá si tres años y medio así es ahí van a estar entonces ellos a los tres años y medio pues sí se le da permiso a la bestia para que los mate pero después de tres días Dios los resucita y todo el mundo se da cuenta de ello ahora pregunta ¿cómo todo el mundo se da cuenta de que resucitaron en África en China en Chile en México si no es a través de la tecnología? ¿ya captamos el asunto? es increíble todo lo que está en la Biblia porque dice que todo el mundo vio cómo fueron resucitados cómo fueron levantados ¿qué les parece? es increíble ¿no? lo que está en la palabra del Señor bueno ok y ya casi para finalizar nos falta una hora permítame tantito es que ya los veo todos así yo los sé que están para aquí para allá bueno bueno entonces concluimos con el capítulo 2 hermanos ahí terminamos en el capítulo 2 se habla de la mujer y el dragón en donde esta mujer dice en el versículo 4 que el dragón la persigue ¿quién es esta mujer? algunos hermanitos pues muy sinceros pero se equivoca piensa que esta mujer es la iglesia no es la iglesia no somos la fuerza nos quieren ver en la tribulación pero no esta mujer tampoco es la Virgen María esta mujer ¿quién es? Israel exacto dice verso 4 y su cola arrastraba la tercera parte hablando de Satanás tercera parte de las estrellas del cielo o sea sus demonios y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que es Israel durante la tribulación durante la mitad casi que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones bueno de aquí a la siguiente línea hay un intervalo de varios años y su hijo o sea ya está hablando aquí del Mesías fue arrebatado para Dios y para su trono bueno y la mujer huyó al desierto Israel huye al desierto por eso Jesús les dijo a los que estén en Judea huyan al desierto en Mateo 24 huyan al desierto a un lugar que quizás a donde se van a esconder y Dios los va a proteger es un lugar rocoso que se llama Petra y ese lugar existe usted puede ver en internet imágenes y está muy interesante lo que se habla de este lugar bueno y la mujer huye al desierto donde tener lugar preparado por Dios porque allí las sustenten por mil doscientos sesenta días o sea tres años y medio después bueno ok hasta ahí Dios protege ahí a un remanente de judíos porque allí el anticristo los está persiguiendo también para matarlos pero Dios los lleva ahí y los protege milagrosamente de alguna forma les da alimento verdad y ellos ya entonces ahí comienzan a creer en el Mesías verdad ok nos dice también aquí que verso siete después hubo una gran batalla en el cielo Miguel que es el ángel de los judíos de los israelitas y sus ángeles luchaban contra el dragón luchaban el dragón y sus ángeles en el cielo habrá una gran batalla hermanos durante esa época pero no prevalecieron y se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado el gran dragón observe aquí como se le se le denomina al diablo y fue lanzado fue el gran dragón fue lanzado de donde del cielo de la atmósfera del segundo cielo fue lanzado el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él a la mitad de la tripulación habrá una invasión demoníaca en todo el planeta ahora sí que aquí estará satanás vivito y coleando haciendo las suyas hermana sabedra por eso posiblemente entonces ya nació la hermana sabedra lo dijo es muy posible que ya haya nacido de acuerdo pero yo yo lo pongo como posibilidad es posible que ya nació posiblemente en siria se le llama el asirio pero recuerden es judío de sangre y puede nacer ahí o puede nacer en irak o en irán si hermano ok algo más Magami es la misma es israel si así es es la misma mujer ahora por qué porque cristo viene de los judíos si la salvación viene de los judíos él viene del pueblo judío ahora cuando leemos el capítulo que hermanos que lo 39 37 de génesis cuando josé josé tiene un sueño y él habla de estrellas de luna etcétera está haciendo referencia a la nación futura ya de israel se puede comparar la escritura con la escritura ahorita se me fue el capítulo pero está en génesis pueden ver ahí en el sueño de josé y tiene esta misma simbología por eso es una referencia al pueblo de israel si hermano se supone que es israel gog puede referirse a a un título líder gog y magog rusia es lo que algunos eruditos dicen que magog es rusia y gog es el líder de rusia hay algunas posiciones en ese aspecto pero esa es la que más prevalece ahorita algo más hermanos entonces vemos aquí que estaba diciendo satanás ahora entendamos aquí vamos a dar una aplicación verso 9 dice que a él se le llama en primer lugar observe el gran dragón porque porque él es el gran destructor número uno porque un gran un gran dragón destruye y de hecho si existieron los dragones en la antigüedad no son mitos fueron una realidad entonces porque se le llama el gran dragón porque él viene a hurtar matar destruir el gran destructor dos se le llama también aquí en el versículo 9 la serpiente antigua porque porque él es un astuto engañador como engañó a Eva en forma de o a través de la serpiente entonces en su papel de serpiente antigua el diablo es un engañador astuto y eso es lo que siempre trata de hacer contra el pueblo del señor engañarnos de manera astuta mañosa tres se le llama el diablo seguimos en el verso 9 diablo significa acusador o difamador entonces él está acusando a los creyentes contra dios o nos acusa los unos a los otros o mete esa saña para andar difamando por eso se le llama el difamador diablo que significa el acusador y número 4 se le llama aquí también satanás que significa el nombre satanás adversario adversario entonces todos los creyentes por eso tenemos un adversario usted se pregunta pero si yo estoy siendo fiel y de repente viene algo satanás muchas veces no siempre muchas veces está por ahí poniendo oposición para que no seamos fieles al camino de dios así es que ahí está mis hermanos satanás el cual verso 10 dice que está engañando al mundo verso 10 entonces hay una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro dios y la autoridad de su cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro dios día y noche y concluyo con el verso 11 y ellos esos creyentes que han vivido durante esa época le han vencido han vencido a satanás y cuál es el medio por medio de la sangre de cristo número 2 y de la palabra del testimonio de ellos y número 3 porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte cómo se convierte un creyente en vencedor aquí están tres formas número 1 a través de la sangre de cristo porque es la sangre de cristo lo que nos limpia de todo pecado y toda maldad amén usted puede andar ya sin una conciencia acusadora cuando está confiesa delante de sus pecados gracias por tu sangre que me ha limpiado señor satanás ya no puede acusarle estoy a cuentas con dios y si alguno hubiera pecado abogado tenemos para con el padre a jesucristo y la sangre de jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado entonces número 1 la sangre de cristo número 2 dice aquí por el testimonio cuando un creyente está orando y comparte de cristo usted se siente fortalecido o no claro que sí porque mucho creyente débil pues porque no da testimonio de cristo entonces cuando usted sabe que el señor permíteme fortaléceme dame esa sabiduría el testimonio de cristo número 3 porque ellos tienen valor y aman a jesús aman a jesús dice porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte el temor a la muerte paraliza a la gente el temor a la muerte paraliza a la gente pero ellos amaron más a jesús que sus propias vidas tenemos mucho que aprender aquí muchos creyentes por esta cuestión del covid están encerrados a piedra y lodo aplique este versículo y va a ver como volvemos a vivir en el poder y en el valor que cristo nos da una última invitación para ustedes si alguien en esta tarde por favor no tiene la certeza de que ha venido a cristo de que se ha convertido a cristo usted se va a quedar en la tribulación pero dios no quiere que usted se quede en la tribulación y que se pierda por ello hoy dios le da a usted la oportunidad jóvenes y adolescentes de que vengan hoy a cristo te comparto estos dos versículos y ahí te van para que seas libre de la ira venidera y seas salvo romanos 5 9 subrayalo y óralo a cristo dile así romanos 5 9 son dos textos de salvación son cruciales mis hermanos por favor no tomen esto a la ligera no tomen esto a la ligera romanos 5 9 que dice ahí pues mucho más estando ya justificados en su sangre la sangre de cristo por él por cristo seremos salvos de la ira si tú vienes y le dices señor sálvame perdóname con tu sangre preciosa dios te perdona y te limpia y él viene a tu vida y otro texto también precioso que nos habla bueno ahí mismo mira verso 11 y no solo esto sino que también nos gloriamos en dios por el señor nuestro jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación ya puedes estar reconciliado con dios y el último versículo primera tesalonicencia es 1 10 a ver primera tesalonicencia es 1 9 y 10 te hago esta invitación y la hago a todos hermanos por favor si no tienes la seguridad conviertas a cristo hoy si es cristiana pero ha vivido a medias consagrese a cristo hoy por favor primera tesalonicencia es 1 9 y 10 porque ellos mismos cuentan de nosotros en la manera en que nos recibiste y si como os convertisteis te convertiste de los ídolos a dios para servir al dios vivo y verdadero y aquí viene la bendición también y esperar de los cielos a su hijo en el arrebatamiento al cual resucitó de los muertos a jesús que nos libran de que de la ira venidera sea de la tribulación y del infierno eterno amén oramos padre gracias por tu palabra gracias jesús porque con tu sacrificio y tu resurrección nos has librado de la ira venidera padre santo tú nos adviertes en tu palabra claramente lo que ya está sucediendo y lo que ya se cumplirá al pie de la letra como tú lo has establecido en tu palabra seguimos orando y yo le invito en primer lugar a aquellos amigos hermanos adultos adolescentes si no tienes la certeza de que te has convertido a cristo dile hoy a cristo señor aquí estoy te pido perdón por mis pecados lávame con tu sangre preciosa te entrego mi vida quiero ser tu hijo tu hija líbrame de la ira venidera y yo espero que tú vengas por mí mientras tanto señor yo quiero ser fiel a ti te recibo como señor y salvador te entrego mi vida creo en tu muerte en tu sepultura y en tu resurrección bendíceme con tu presencia señor y seguimos orando y a los hermanos que no han vivido una vida consagrada póngase cuenta hoy con dios porque jesús nos dice prepárate prepárate y dígale señor aquí estoy perdóname por poner otras cosas antes que a ti me consagro a ti señor que tu espíritu santo me dé la fuerza para amarte para obedecerte y para hacerte fiel y un fiel testigo en todas partes señor jesús ven pronto te esperamos gracias señor en el nombre de cristo jesús amén 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 Gracias por ver el video.